Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Eila El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una mascarilla de café que nos ayudará a estimular el crecimiento del cabello Al igual que yo, sé que hay muchas personas que nos cuesta que nos crezca el cabello Así que les traigo una de tantas soluciones de forma fácil y económica Que podemos realizar desde nuestra casa O sea que no tienes que hacer nada otro lugar en tu casa Ahora sí, comencemos Para esta mascarilla vamos a necesitar café instantáneo de tu preferencia Aceite de coco Miel Y tu acondicionador favorito Lo primero que haremos será vertir en un recipiente limpio 3 cucharadas de café Dos cucharadas de aceite de coco Una cucharada y media de miel Y tres cucharadas de acondicionador aproximadamente dependiendo del largo y cantidad de tu cabello Batimos muy bien hasta tener una mezcla homogénea Esta es la consistencia que tomará Lavamos nuestro cabello para poder aplicar la mascarilla Lo dividimos en secciones pequeñas para que se reparta mucho mejor en el cabello ¡Gracias! 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 Quiero recalcar que este tipo de mascarilla no es recomendable para cabellos claros Porque tiende a oscurecer un poquito Chicos, hacemos masajes leves en el cuero cabelludo para estimularlo No olvidemos aplicar en las puntas que también es súper importante Lo recogemos con un moño hacia atrás para dejarlo actuar con un gorro o una bolsita Por último, dejamos actuar por 30 minutos y retiramos con agua fría Ok chicos, luego de haber retirado toda la mascarilla Solo tenemos que aplicar nuestros productos que normalmente utilizamos para hacer nuestra rutina de cabello El día de hoy estuve utilizando los productos de Garnier El de aguacate y también el de aloe vera Y no olvides que esta mascarilla es especialmente para personas de cabello oscuro Porque bueno, a veces tiende a oscurecer un poco el cabello Y para mayor efectividad la recomiendo utilizar dos o tres veces al mes Esto ha sido todo por el video de hoy No olvides suscribirte y recuerda que por suscribirte Tu cabello va a crecer muchísimo más rápido que haber utilizado la mascarilla Ahora si, muchos besitos Y abrazos En donde quiera que estés Bye, gracias por ver mi video El día de hoy les voy a enseñar como hacer una mascarilla Que nos haya dado El día de hoy les voy No, estoy practicando No No me digas No